Amigos, un domingo más comenzamos testigos hoy, dándoles la bienvenida y centrando nuestra mirada en la educación. Ya verán por qué. Antes, damos paso a nuestro sumario. Jesús Ruiz, experto en cultura visual, nos habla sobre la influencia de los medios de comunicación en la educación de los más jóvenes. Conoceremos la labor de acogida y de acompañamiento que se realiza en el Centro Amigo de Cáritas con las personas sin hogar. En la entrevista de hoy queremos hablarles de medios de comunicación, de educación y de la relación que se establece entre ambos campos. Para ello contamos con Jesús Ruiz García, experto e investigador en cultura visual, además de licenciado en bellas artes y profesor de educación plástica y visual en el Instituto de Educación Secundaria Leonardo da Vinci en Sevilla. Bienvenido a Testigos Hoy. Nada, gracias por invitarme y por permitirme hablar de un tema tan interesante como son series, televisión, lo que es cultura audiovisual. Jesús, en este programa hemos dedicado en muchas ocasiones especial atención a los medios de comunicación y hoy queremos abordarlo en relación a la educación, especialmente de los más jóvenes, porque es curioso, pero hasta nuestras casas, la disposición de los muebles han cambiado. Sí, sí, sí. O sea, la televisión en su momento fue un cambio en las costumbres, ha ido adquiriendo más importancia. Ahora, con el desarrollo tecnológico, pues la verdad es que los televisores cada vez más grandes, más calidad, a pesar de que vemos televisión, vemos audiovisual en todos los dispositivos, en móviles, en el ordenador, en la tablet, pero es evidente que la televisión sigue teniendo un protagonismo realmente extraordinario. ¿Qué importancia tiene la televisión en nuestra vida cotidiana frente al uso de otros medios más recientes, como es el uso de dispositivos móviles o plataformas en Internet? Pues mira, yo diría que lo fundamental ahora es que aglutinar a todas las familias, quizás como de otra manera no podría ser un ocio colectivo, ¿no? Como de grupo, de estar todos. Si es verdad que se puede ver ya las series, los programas, te lo puedes descargar y ver en cualquier dispositivo, como decía antes, pero la televisión sigue teniendo ese aspecto, el padre, la madre, los hijos, estar viendo una serie, estar viendo un informativo, cualquier programa, de aglutinar, ¿no? En un momento dado a todo el mundo en el visionar una experiencia audiovisual. ¿Crees necesaria una alfabetización visual desde la infancia? Es muy necesario, mira, tanto en la familia como en la escuela hay que asumir que la alfabetización no es solamente leer y hacer cuentas, como se decía antiguamente, sino que tiene un elemento desde hace ya un tiempo y ahora más, y en el tiempo será todavía más, de saber leer la imagen, ser crítico con ella, toda la cultura, toda esa información, todo eso hay que tener una capacidad desarrollada para que no nos manipulen. Y eso en la familia hay que asumirlo con naturalidad y en la escuela, por supuesto, nosotros profesionales de los medios, pues tenerlo en cuenta. Y habría que, una tercera pata de esta mesa, creo que serían también los creadores de productos audiovisuales, de series, de cine, la responsabilidad social que les toca. Es verdad que lo suyo es una empresa, es algo hecho para ganar dinero, y está muy bien que lo sea así, pero son también un producto cultural y marcan líneas de pensamiento, de actitudes, de valores, y también tienen que asumir esa parte que les toca, que es muy importante. Como especialista en medios audiovisuales, ¿cómo se llevan estos y su análisis a la labor docente en el aula para crear una educación crítica? Bueno, transversalmente todas las asignaturas tienen que trabajar de alguna manera el tema, pero sí es verdad que la asignatura de educación plástica y visual, que es la mía, pues lo trata de forma específica. Nosotros trabajamos lo que es la sintaxis del cine, toda la parte técnica, toda la parte también cultural y antropológica, y es una cosa que tenemos muy integrado en la materia, junto con dibujos, junto con otros desarrollos de la asignatura, pero de verdad yo creo que el núcleo, la parte importante es la familia. Me comentaba, me viene a la cabeza una anécdota con un matrimonio joven, recién casado, que era muy crítico con la manipulación televisiva y con la mala cultura que puede llegar en un momento dado a través de los medios, y me decía, Jesús, nos hemos casado, hemos montado la casa y no hemos comprado televisor, porque no queremos que esté integrada la televisión y que nuestro hijo vea la televisión y la cultura. ¿Qué te parece? Me preguntaron. Y yo les dije, pues me parece mal, porque entonces no le vais a poder enseñar a ver críticamente la televisión, y seguro que la terminarán viendo en casa de otra familia, de un amigo, así que la cuestión en la familia es muy importante, mucho. Jesús, ¿y qué papel juegan los padres en la supervisión del consumo de televisión o de otros medios? ¿Cómo lo estamos haciendo los padres en cuanto al consumo? Nadie nace sabiendo, nadie nace siendo padre y sabiendo lo que hay que hacer. La paternidad es un reto y es un reto además en continuo desarrollo, no solamente cuando los hijos son muy pequeños. Yo diría que es una cuestión también de inquietud por parte de los padres, de asumirla, igual que la cuestión de la salud física, la salud intelectual, la salud también cultural, la importancia de los medios, entonces puedes adquirir una mínima formación, pues a través de revistas, de sesiones, con especialistas, de un poquito estar. Yo creo que si se tiene sensibilidad, se termina conociendo esa cosa básica para poder educar a los hijos, que puede ser tan fácil, y es una cosa que yo recomiendo yo muy a menudo, como desde pequeños, el matrimonio, pues acostumbrarse a comentar en voz alta lo que le parecen los programas. O cuando cambia de canal, ¿por qué cambia de canal? Y decir simplemente, mira, esto es una brutalidad, anda, cambia de canal. O qué cosas tan divertidas, mira, no, déjale un ratón, mira, esto merece la pena. O mira, esta gente ya están perdiendo la intimidad corporal, ya están con desnudos, ya están con historias. O sea, explicando las cosas entre los dos, en el matrimonio, el niño pequeño, sin teóricas, va asumiendo actitud crítica, ¿no? Actitud crítica. Y otro ejemplo también muy a la mano es de algunas páginas de Internet que traen crítica cinematográfica de calidad contrastada, que nosotros sabemos que está muy bien y que no tiene ningún tipo de inconvenientes para menores, pues decirle, anda, entra en Internet, entra en el ordenador, que lo normal es que esté en el salón de la casa, junto con la tele, digo, en la zona, entra y leete la crítica de los estrenos de esta semana. ¿Cómo se aprende cultura audiovisual también? Pues leyendo buena crítica, oyendo buena crítica. ¿Qué argumentos hay? No es una cuestión de que me gusta o no me gusta solo, sino también de elementos racionales que se pueden ir conociendo. ¿Y qué formatos televisivos son los más persuasivos para transmitir determinados valores o tendencias a los jóvenes? Las series de televisión, sin duda. Bueno, ¿cuáles son las claves para que algunas series televisivas sean tan exitosas? Bueno, ahí habría que hablar de alguna cuestión técnica, pero sobre todo el desarrollo del lenguaje de las series de televisión, lo que es la sintaxis y la narrativa, ha sido extraordinario en los últimos años. Y luego, en esa dinámica del desarrollo del lenguaje televisivo, hay una cosa que consiguen todas las buenas series. Nos entretienen, nos emocionan, nos divierten. Son una máquina de hacer dopamina en nuestro cerebro, de continuamente estimularnos. La dopamina nos produce una sensación de bienestar y de cierto enganche, que puede ser un enganche positivo, culturante, algo que nos emociona, que nos gusta. Y las series de televisión van directamente a estas cuestiones y está muy bien. Claro, lo que uno tiene que plantearse como padre, como educador, como político, como persona que tiene influencia, es decir, bueno, estamos generando una cultura muy intensa, muy influyente, pero ¿qué transmite esa cultura? Valores, contravalores, esa es la cuestión, creo yo. ¿Se puede hablar de algunas peculiaridades de las series españolas? Hombre, lógicamente tenemos nuestras peculiaridades, ¿no? Nuestra cultura es como es, hagamos lo que hagamos. Si es verdad que comenzamos haciendo todo comedias de situación, que eran todas, ¿no? Aquí no hay quien viva, Aida, Los Serranos y alguna más. Luego se ha ido desarrollando, por el éxito que han ido teniendo, y intrigas, cosas policíacas de otros muchos géneros, cosas sobrenaturales, como hay alguna ahora, así curiosa, con elementos de intriga. Ha ido desarrollándose, pero yo creo que de las series participan, junto con el cine, de unas características en España, grandes técnicos, grandes actores, pero yo creo que hay una gran pobreza de ideas. Es demasiado, a veces, tópica la manera de tratar los temas, falta pluralidad, es como muy maniquea en la presentación de personajes, de actitudes, de valores, y faltan cosas que te encuentras en producciones de cine periférico, de países nórdicos, que tienen una producción pequeñísima, o incluso de asiáticos, o de la antigua Rusia, vamos, Unión Soviética, ahora Rusia, alguna de las repúblicas, y te encuentras productos extraordinarios, y es porque hay una efervescencia creativa y de libertad, que aquí, aunque nos parezca que la tenemos, yo creo que sigue habiendo una visión excesivamente limitada de la realidad, muy nihilista. Si te mueves en valores, casi siempre se manejan en un relativismo absoluto, y si te manejas en actitudes, casi siempre en una actitud hedonista pura y dura. Ahora sí, muy divertido todo, nos vamos a reír un montón, en un sentido de la comedia extraordinario, pero claro, uno dice, es que por vehicular ese buen rato en familia ante la tele, no nos vamos a preocupar de lo que va quedando después de la risa en nuestros hijos, eso es muy importante. No podemos dejar de lado el cine como gran fuente cultural. ¿Qué nos dirías de este medio tan interesante en este contexto que estamos tratando? Para empezar, hay un principio que no hay que olvidar, que lo real siempre es más importante que lo virtual. Quiero decir que hay como una especie de fiebre con el tema tecnológico, de experiencias educativas, no hay nada como un encuentro personal, por encima de un chat, por encima de un correo electrónico, entonces con los hijos hay que tenerlo muy en cuenta, o sea, fomentar la realidad, contacto con la naturaleza, eso, relaciones humanas, el tema deportivo, mejor en grupo, aunque no pasa nada en deportes que son individuales, pero si todo eso se va encajando en la educación y la vivencia del niño, de la niña, todos los elementos culturales que están integrados a la tecnología, como el cine, como el videojuego, como las series, todo eso irá encajando orgánicamente y sobre todo irá construyendo sobre la personalidad del niño. Y bueno, desde la familia, disfrutar de la cultura de cine, junto con todo lo demás, y lo que he comentado, sobre todo que el menor se acostumbre a oír razonamientos en torno a la cultura de cine, como en torno a la pintura, a la escultura, a la danza, al teatro, que hay un ambiente muy salpicado de estímulos culturales. Bueno, los padres podemos poner de nuestra parte, pero ¿existen algunas herramientas que nos puedan ayudar en todo esto? Sí, antes te comentaba, y me parece que es interesante repetirlo, dos hábitos, comentar en voz alta desde que los niños son pequeños, ¿qué nos parece la televisión? Se le va quedando esa actitud y se le van quedando conceptos. Luego, acudir a internet, lo de leer en voz, decirle, mira, Mari Carmen, ponte ahí, Antollito, mira a ver los estrenos. Yo recomiendo mucho para cine la página de Cine 21. Es una crítica extraordinaria, de un nivel de crítica cinematográfica muy bueno, y además nos abordan cuestiones antropológicas, que también es muy importante. Otra cosa importante, después de ver una película, vamos a hablar de la película que hemos visto. Vamos a hablar, mientras me rendamos. Oye, ¿qué te ha parecido la película? Ah, me ha gustado, pero ¿por qué te ha gustado? Pues me ha gustado porque me gusta mucho este personaje. Hay una cosa que tiene mucho interés, y es que para que una película, para que una serie tenga éxito, ya lo piensan los guionistas. Y el director, tenemos que identificarnos con alguno de los personajes. Si aquello está siempre distante y somos espectadores puros y duros, muy, muy difícilmente nos va a interesar, pero tengamos la edad que tengamos, de pequeño o de adultos. Seguramente, Jesús, nos quedan cosas en el tintero, pero ¿qué podemos decir para terminar esta entrevista? Pues me parece que como padres ilusionarnos mucho con utilizar la cultura audiovisual, no tener problemas a guiar a los hijos y a recomendar o desaconsejar un contenido. Yo diría fundamentalmente eso, que los padres se ilusionen y que se puede hacer muchísimo en estas cuestiones. Y luego, por último, también exigir como ciudadanos la responsabilidad a los medios de comunicación. Aprovechar las redes sociales, los canales de comunicación con las emisoras, con las distintas cadenas de televisión, para aprobar, para desaprobar algo, para quejar, para recomendar. O sea, que todos esos aspectos, como ciudadanos, hay que tomar protagonismo. Muchísimas gracias por acompañarnos en Testigos Hoy, y darnos luz en este tema de los medios de comunicación y el consumo. De nada, espero que sea útil y, nada, cuando queráis, en otra ocasión. Yo entré aquí en el monasterio en 1968. En el pueblo teníamos Clarisa, teníamos Sagrada Familia, Carmelita, pero sentíamos más vocación por la de la causura. Y yo creo que, hasta que muera, mi deseo es vivir aquí para siempre. Y creo que el Señor me da la gracia para seguir. Porque esto no es una fuerza humana, es una fuerza que viene de arriba y una llamada. Y creo que por eso persevero, no por mi fuerza. Tengo la suerte en este Centro de Estudios Teológicos de impartir la asignatura de Eclesiología. Y en ella, en uno de los capítulos, nos acercamos a la figura del Papa Francisco. Yo diría que es un gran eclesiológico, en el planteamiento que está haciendo ahora de reforma de la Iglesia, etc. Son dos aspectos fundamentales los que sintetizan la figura y el mensaje del Papa Francisco. Por un lado, el primer Papa latinoamericano. Esto no es cualquier cosa. No solamente un tema geográfico, la situación a procedencia, es todo lo que hay detrás. Una reflexión teológica, una recepción del concilio Vaticano II determinada, una manera de ver la Iglesia. Por otro lado, el primer Papa Jesuita. Es decir, un hombre con un fuerte espíritu apostólico, de discernimiento, de conversión, de entrega. Lo que hay detrás de este hombre, por tanto, de alguna manera sintetiza una nueva imagen de la Iglesia, un nuevo planteamiento que, a mi modo de ver, está muy en semejanza con lo que en su tiempo don Marcelo Espínola hizo. Un hombre actual y contemporáneo. Dejalo. Si quieres jugar acá, dejalo. Es argentino, indisciplinado. El ímpetu y el deseo de entregarse por Cristo y por los demás. Yo creo que eso es lo principal del Papa Francisco. Dios le ha dado un puesto dentro determinado de la Iglesia, una responsabilidad, diríamos, y él es consciente de que tiene que asumir responsablemente esa misión que el Señor le ha dado. Para mí me incentiva eso, el tomarme en serio mi sacerdocio, mi vida, mi entrega, etcétera. El acercamiento a los más pobres, a los más sencillos, el reflexionar acerca de la naturaleza de la Iglesia. Diríamos que es un todo, lo que sirve de ejemplo mi propia vida, y yo creo que en la vida de la mayoría de los sacerdotes jóvenes, la figura del Papa Francisco. En el siguiente reportaje ponemos el foco de atención en un colectivo especialmente vulnerable, las personas sin hogar, y en la labor que Cáritas realiza en su acogida y acompañamiento. Para ello cuentan, entre otros recursos, con el Centro Amigo, inaugurado en Sevilla en el año 2007, y en el que llevan atendidas más de mil personas en riesgo de exclusión social grave. Pero sin duda es una puerta a la esperanza. Con este reportaje les dejamos, no sin antes recordarles que tienen una nueva cita con nosotros, el próximo domingo no nos falten, ya saben que les esperamos siempre en nuestro canal de YouTube. Sean muy felices. Comparte lo que importa, es el llamamiento que nos hace Cáritas, y lo hacemos presente desde el Centro Amigo en Sevilla. Pretendemos exponer lo que es la realidad de una organización como la nuestra, de Cáritas, que está implantada en todo el territorio nacional, en las 70 diócesis y sin las cuales, pues la acción de la Iglesia de alguna manera estaría coja o manca. La Iglesia, una de sus tareas fundamentales, el compromiso con la realidad y el compromiso particularmente con los más pobres, y esa es la tarea que tiene encomendada Cáritas y que desarrollamos a través de toda la red que nosotros tenemos en el territorio nacional. Tres millones de personas que en toda España han participado de una manera o de otra en los programas de Cáritas, desde las ayudas más inmediatas hasta aquellos programas que van dirigidos al empleo, a la lucha contra la exclusión social, es decir, que es un trabajo, eso con un colectivo de tres millones de personas. Y que Cáritas ha puesto a disposición de la sociedad española 350 millones de euros, que es una cantidad muy significativa. Por ejemplo, en Andalucía, hemos puesto a disposición de la sociedad andaluza 40 millones de euros, que es lo que Cáritas ha gastado el año pasado en atender a las personas que han estado con nosotros, que yo creo que pone de relieve un caudal de solidaridad y de compromiso con la sociedad muy importante. Pues entre los muchos programas que Cáritas desarrolla, uno de los que a Cáritas hace más esfuerzo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista afectivo también, de compromiso con esta realidad, es con las personas que viven en la calle, que están ahí, son nuestros vecinos, viven en nuestros barrios, muchos de ellos a lo mejor llevan tiempo viviendo en el soportal de nuestra casa y son personas con las que Cáritas de alguna manera se vuelca porque Cáritas tiene un compromiso con los últimos de los últimos. Muchas de las personas que desgraciadamente atraviesan por esta situación merecen el compromiso y la solidaridad de Cáritas. A veces la gente piensa que Cáritas es solo Cáritas españolas o Cáritas diocesanas, Cáritas es el grupo de Cáritas de la parroquia. Nosotros hacemos muchas de las cosas que hacemos porque tenemos en todas las parroquias un grupo, puede ser de dos personas, puede ser de 20 personas, los grupos son muy variados en cuanto a su composición, pero que son de alguna manera los ojos, las manos de Cáritas ahí en el territorio, donde muchas veces aparecen los problemas porque allí a la parroquia se acerca el vecino o la vecina con un problema y ahí está el grupo de Cáritas arropándolo. Nosotros no podríamos hacer ni el 80% de lo que hacemos si no tuviéramos la red en el territorio que son las Cáritas parroquiales. Este es un centro, quizás uno de los recursos que Cáritas diocesanas de Sevilla tiene y que trata con mayor mimo y con mayor cariño. Un centro que se abrió cuando el cardenal amigo cumplió 25 años de estancia en la diócesis y por eso se llama el centro amigo y donde conviven con nosotros 22 personas, más los que asisten también a los programas de centro de día, pues personas que han atravesado situaciones de dificultad y de exclusión en su vida y asisten a este centro, viven aquí con nosotros en un intento de incorporarse plenamente a la vida social. En el centro amigo, pues trabajamos con personas en situación de exclusión social grave, son personas que vienen muy deterioradas y trabajamos con ellos dentro de un proceso, un proceso individualizado donde la persona es la protagonista. Intentamos poner el punto, fijarnos en las cosas positivas que trae la persona porque queremos pasar página a esas intervenciones donde ponemos el acento siempre en las carencias. Las personas que vienen aquí al centro le hacemos una acogida, intentamos que la persona se sienta como en su casa y con una serie de actividades, de rutina, del día a día, actividades en talleres, tanto dentro del centro como fuera, actividades que están también pensadas para que la persona pueda romper la rutina y la vida que traen fuera en la calle. Es un proceso difícil, no es un proceso lineal, es un proceso en espiral, donde vamos dando pasitos, vamos alcanzando metas pequeñas y lo mismo hay un retroceso que un avance, pero queremos desterrar esta metodología de que la persona coge un camino recto y de ahí no sale. La sociedad normalmente nos quiere ver lo que no le gusta y esta es una realidad que nos gusta y entonces pues la invisibilizamos. Y nosotros una de las cosas que hacemos es abrir esta realidad para que esta realidad se conozca. Que son personas que, pese a que a algunos de ellos la vida le haya golpeado duramente, tienen una posibilidad, toda persona tiene una posibilidad. Y entonces parte de nuestro trabajo aquí, aquí en este centro viene mucha gente y la gente se queda un poquito sorprendida, un poco en shock cuando ve la realidad. Pues esta forma parte también de nuestra tarea, de sensibilizar a la sociedad en torno a este problema. Aquí en el centro trabajamos, hay un equipo, un equipo de educadores, hay una trabajadora social, una psicóloga, una médico y bueno, pues somos un equipo compacto donde tenemos una metodología de trabajo y después tenemos un cuerpo muy importante que sin ellos no podríamos avanzar, que son los voluntarios. Llegó a estar al centro amigo hace 11 años, después de que mi tercer hijo empezara ya el colegio en primaria y veo que tengo más tiempo libre y como económicamente no necesitaba un trabajo, sí necesitaba hacer algo por las personas. Y entonces como cristiana me siento llamada a hacer un voluntariado. Conozco aquí a una persona que es mi prima y trabaja aquí en centro amigo, se acababa de inaugurar unos meses antes y decido que bueno, pues voy a probar con esto a ver que el voluntariado, si aquí pues encajo. Mi vida va por la rama artística y entonces me propongo un taller de creatividad con los acogidos, que siempre es una forma muy buena de trabajar con personas, con todo tipo de personas porque el arte es una cosa que siempre ayuda a quitarse un poquito de la cabeza los problemas y las cosas que no nos gustan. Yo soy franciscano seglar y desde la espiritualidad de la orden franciscana seglar es donde siguiendo los pasos de nuestro padre Francisco sacamos el nutrirnos y el salir a dar todo ese amor a la gente. Y de ahí brotó mi espíritu para poder hacer el voluntariado, el cual el Señor me dio la oportunidad de poder hacerlo tanto dentro de estas paredes como fuera. Yo aparte integro el proyecto de Magus, que es un proyecto de la Cisprestazgo de Trian a los Remedios, que colaboran todas las parroquias y hermandades del distrito de Trian a los Remedios, con voluntarios, donde vamos a ver a la gente en su primer estadio, vamos a visitarlo a su casa, en sus cartones. Usamos el gazpacho y el caldo como excusa para poder entablar un diálogo con ellos y ofrecerle la cantidad de variantes que le puede ofrecer Cáritas para poder salir de esa situación. Y aquí dentro del Centro Amigo tengo un grupo de... manejo un taller de catequesis, que es totalmente voluntario, no están obligados a venir. Actualmente somos un grupito de siete u ocho, porque aquí en el centro no se les pide que tengan certificado de bautismo para poder recibirlos y acogerlos, eso que vaya por bandera. Y bueno, desarrollamos un taller de catequesis porque considerábamos con la directora del centro, con Lola, que era una herramienta más, como con el arte que le da a Maíta y qué mejor herramienta también para ellos conocer un poco más a Jesús y su Evangelio. Tengo 54 años, empecé muy joven con la droga, con el alcohol, me casé muy joven, me divorcé muy joven, y con el consumo de un sitio a otro, de una ciudad a otra, hasta que me vi aquí en Sevilla, lo perdí todo y me vi en la calle. Por medio de un voluntario de Cáritas, que me conocía del barrio, pues di el paso de entrar aquí dentro, el de enero hace un año, y desde entonces estoy aquí retomando con mi familia, con mi hija, con mi madre, y mi ilusión es conseguir un trabajo, ser autónomo, vivir autónomo, y retomar a mi familia y recuperar todo lo que he perdido con ella. Yo me llamo Pablo, tengo 33 años y nací en una pequeña ciudad de Polonia. Yo tengo con mi familia en Polonia muchos problemas, y cuando tengo 23 años, voy a salir de mi casa, a buscarme la vida. Y estoy por muchos países, Alemania, Francia, Italia, y después por venir aquí en España también buscar la vida. Y estoy viviendo todo este año, estoy viviendo en la calle y encontrarme voluntarios de la parroquia, de retomatoristas de Nervión. Y venir aquí, me encuentro amigos. Y vivo aquí un año y dos meses. Tengo clases en español, tengo cursos de jardinería. Amigos, un domingo más comenzamos testigos hoy, dándoles la bienvenida y centrando nuestra mirada en la educación. Ya verán por qué. Antes, damos paso a nuestro sumario. Jesús Ruiz, experto en cultura visual, nos habla sobre la influencia de los medios de comunicación en la educación de los más jóvenes. Conoceremos la labor de acogida y de acompañamiento que se realiza en el Centro Amigo de Cáritas con las personas sin hogar. En la entrevista de hoy queremos hablarles de medios de comunicación, de educación y de la relación que se establece entre ambos campos. Para ello, contamos con Jesús Ruiz García, experto e investigador en cultura visual, además de licenciado en bellas artes y profesor de educación plástica y visual en el Instituto de Educación Secundaria Leonardo da Vinci en Sevilla. Bienvenido a Testigos Hoy. Nada, gracias por invitarme y por permitirme hablar de un tema tan interesante como son series, televisión, lo que es cultura audiovisual. Jesús, en este programa hemos dedicado en muchas ocasiones especial atención a los medios de comunicación y hoy queremos abordarlo en relación a la educación, especialmente de los más jóvenes, porque es curioso, pero hasta nuestras casas la disposición de los muebles han cambiado. Sí, sí, sí. O sea, la televisión en su momento fue un cambio en las costumbres, ha ido adquiriendo más importancia, ahora con el desarrollo tecnológico, pues la verdad es que los televisores cada vez más grandes, más calidad, a pesar de que vemos televisión, vemos audiovisual en todos los dispositivos, en móviles, en el ordenador, en la tablet, pero es evidente que la televisión sigue teniendo un protagonismo realmente extraordinario. ¿Qué importancia tiene la televisión en nuestra vida cotidiana frente al uso de otros medios más recientes, como es el uso de dispositivos móviles o plataformas en Internet?